Música Música Estoy agradecido y vivo agradecido contigo Dios Porque por ti yo vivo, porque por ti respiro y hasta el día de hoy Tú nunca me has fallado Señor, tú siempre has sido fiel Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Tú nunca me has fallado Señor, tú siempre has sido fiel Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Música 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 Estoy agradecido y vivo agradecido contigo Dios Porque por ti yo vivo, porque por ti respiro y hasta el día de hoy Tú nunca me has fallado Señor, tú siempre has sido fiel Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Tú nunca me has fallado Señor, tú siempre has sido fiel Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Música 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 Estoy agradecido y vivo agradecido contigo Dios Porque por ti yo vivo, porque por ti respiro y hasta el día de hoy Tú nunca me has fallado Señor, tú siempre has sido fiel Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Tú nunca me has fallado Señor, tú siempre has sido fiel Tu amor llena mi vida, tu amor llena mi ser Música Cuando miro al cielo, la luna y las estrellas El sol brillante en cada amanecer Cuando se escucha el cantar de las aves Por la vida que me has dado, por todo te quiero agradecer Música Cuando miro al cielo, la luna y las estrellas Música Por la vida que me has dado, por todo te quiero agradecer Música Por la vida que me has dado, por todo te quiero agradecer Música Estoy agradecido contigo Dios Por todo lo que tú me has dado, por todo lo que tú me has dado Tú me has bendecido con tu grande amor No hay nadie como tú, que me has llamado Música Música Estoy agradecido contigo Dios Por todo lo que tú me has dado Por todo lo que tú me has dado Tú me has bendecido con tu grande amor No hay nadie como tú, que me has llamado No hay nadie como tú, que me has dado No hay nadie como tú, que me has dado No hay nadie como tú, que me has dado Nunca, nunca, nunca me ha dejado el Señor Nunca, nunca me ha desamparado mi Dios Nunca, nunca, nunca me ha dejado el Señor Nunca, nunca me ha desamparado mi Dios Nunca, nunca, nunca me ha dejado el Señor Nunca, nunca me ha dejado el Señor Nunca, nunca, nunca me ha dejado el Señor 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 Nunca, nunca me ha desamparado mi Dios No, nunca, nunca me ha dejado el Señor Gracias, Señor Nunca, nunca, nunca me ha dejado el Señor Nunca, nunca, nunca me ha dejado mi Dios Nunca, nunca me ha desamparado el Señor Nunca, nunca, nunca me ha dejado el Señor 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 Nunca, nunca me ha dejado el Señor